Bien, estamos dominando, al menos se supone que estamos dominando, muchachones Ok Mierda ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué son esos pescaditos, cabrón? ¿Tengo hechizos? Ok, 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 sí tengo hechizos, tengo hechizos Muerto ¿Qué mierda? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Mierda, ¿qué es eso, huevón? Es el fucking ojo Mierda, mierda, mierda Muerto No tengo ¿Me desfase de munición, hermano? Gracias Carajo Casi muero, hermano Tendríamos que ganar, ¿no? Mierda, me mató, huevón What, ¿por qué, carajo, por qué? Me cambié lo de fucking equipo ¿Por qué chucha, cabrón? Hijo de puta Hijo de puta Jugué toda la fucking partida para que me cambie de equipo, cabrón Es la recarca de la fucking chucha de tu puta vieja No, 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 ahí viene, 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 viene ¿Me salvé? Opa Ojo ¿Sale por ahí? Mierda, cabrón Hijo de puta Lo voy a llegar y no puedo esquivarlo, huevón Puta madre ¡Oh, está mi Gargolite! ¡Está mi Gargolite! Mi Gargolite ¿Cómo llego ahí abajo? ¿Cómo llego ahí a la plantarilla? Mierda, cabrón Puta madre Qué suertudo, hijo de puta Muerto, hijo de puta Por inoportuno Ven si quieres, ven si quieres, hermano Ven Casi le doy Ojo, por acá, por acá, por acá ¡Mi Gargola! Mierda ¡Mi Gargola! Al menos conseguí mi fucking Gargola, hermano Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Tiempo extra Perdimos, no perdimos Por acá Estamos en una especie de Scooby-Doo Capítulo remasterizado Ojo ¿Quién te ha disparado? ¿Quién te ha disparado? ¿Quién es el cabrón? ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡No te vi, huevón! ¡Carajo! Ok, ok, bueno ¡Qué chucha, qué chucha! ¡Mierda! ¡No me jodas, huevón! ¡Mierda! Inofortuno de mierda ¿Y él también murió? ¿What the fuck? ¿Cómo mierda te pasa eso? Si me meto por acá Tranquilito, despacito Muerto ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Puta madre! Tenía su superpoder mágico De Dragon Ball Z A Goku Super Z Acai, huevón ¡Puta madre! ¿Cómo me vas a matar así, hijo? ¡Demonios, hijo! Chucha, un mexicano Esa máscara Es de los guerreros azteca, ¿no? Alguna mierda así Con plumas y eso Muerto Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me escapo, me escapo Por acá No, por acá No tengo salida Mierda Mierda, cabrón Puto soldier de mierda Inoportuno, hijo de puerra De puerra No sé qué mierda es puerra Pero hijo de puerra Oh, el fucking ojo, weón Ok Vamos a ir más serios Vamos a ir más serios Vamos a ir a por todo, cabrón No Prohibido capturar, muchachos Prohibido capturar Puta madre También nos lo intenté, muchachos Es que es muy random este mapa, muchachos Madre Adiós Adiós